Ciudad de México, a 24 horas de que concluya el plazo para presentar impugnaciones a las elecciones federales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, informó la noche de este miércoles que ha recibido dos avisos de impugnación a la elección presidencial. Lea también, sin precisar quienes han notificado la impugnación de la elección presidencial, la Sala Superior informó que a la fecha hay además 390 avisos de recursos en contra de los resultados de las elecciones de diputados federales y senadores de la República. Foto, reforma. Del total de mensajes recibidos en el Sistema de Información de las Elecciones Federales, SIEF, 323 corresponden a inconformidades con resultados de diputados federales y 67 a senadores de la República. Lee también, las cinco salas regionales con sede en las cabeceras de cada una de las cinco circunscripciones electorales, han recibido avisos de impugnaciones. La Sala informó que en la Sala Regional Ciudad de México ya se recibieron de manera directa dos juicios de inconformidad por diputados de mayoría relativa y se integraron de inmediato los expedientes. El número de avisos por Sala Regional es el siguiente, Guadalajara, 76 en total, 58 de diputados federales y 18 de senadores, Sala Monterrey, 78 en total, 68 diputados y 10 senadores. Foto, archivo, reforma. La Sala Jalapa ha recibido 79 avisos de los cuales 65 son inconformidades que se presentarán por resultados de diputados federales y 14 de senadores. La Sala Toluca, por su parte, ha sido notificada de 72 recursos de inconformidad de los cuales 67 son de diputados federales y 5 de senadores. La Sala Regional con sede en la Ciudad de México es la que hasta el momento ha recibido el mayor número de avisos de impugnación al tener 85 mensajes, de los cuales 65 son de diputados federales y 20 de senadores. La Sala Superior precisó que los datos contenidos en el SIEF, por el momento son sólo eso, avisos, y que para que se integre el recurso legal y se le asigne un número, es necesario formalizar la demanda, presentar el expediente, con las pruebas del caso, e incorporar los informes de las autoridades electorales responsables de cada circunscripción en donde tuvo lugar la elección. Cabe destacar que los avisos de presentación de juicios de inconformidad se han más que duplicado pues en un día pasaron de 151 avisos ayer, a 390 este miércoles. Con información de reforma, en esta nota, elecciones 2018 TPJF impugnaciones.